Siento que haya sido todo tan precipitado. Una de las enfermeras nos dejó hace dos días y sinceramente no creí que fuera a ser necesario sustituirla. ¿Cuántos niños quedan? Solo ocho. Hoy están especialmente tranquilos. Hola. ¿Cómo estáis? Enfermos. ¿Cómo te llamas? Ándate con cuidado con esa niña. A veces es un poco difícil. Los cubos son para hablar con Charlotte. ¿Quién es Charlotte? Es diferente. Es mecánica. ¿Sabes dónde está? Arriba. ¿Por qué no me crees? Puede que estés sobreprotegiendo a los niños porque estás asustada. Estás asustada de ti misma. Tienes que haberla visto. No existe. Solo aquí. Me duele. En esta radiografía hay una fractura. Esta fue tomada tres minutos más tarde. Y hay dos. ¿Cómo te lo explicas? Osteogenesis imperfecta. La enfermedad de los huesos de cristal. La enfermedad de los huesos de cristal. ¿Por qué es hecho? Amén.